Con mis brazos y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Sonar las campanas con mi corazón después Después de la misa Cada domingo las dos y después Después de la misa Y cada domingo a las doce salte a la ventana Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscar los brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol Se irá el sol de la mañana Que sonrisa Que sonrisa Quiero que sepas Quiero que sepas Que sonrisa 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 Eso es Muchas gracias Muchísimas gracias Y ahora sí Que sonrisa Que sonrisa Que sonrisa Que sonrisa Que sonrisa